En este vídeo vamos a explicar el ciclo celular. El núcleo celular es el orgánulo en el que se encuentra el material genético. Tiene tres funciones principales, regular la actividad celular, controlar la proliferación celular e influir en la perpetuación y evolución de las especies. El núcleo como tal solo se observa en células en interfase y consta de tres componentes. La envoltura nuclear, que tiene estructura de doble membrana. La membrana interna tiene en su cara interior unas proteínas llamadas láminas que forman la lámina nuclear. La membrana externa está atravesada por poro recubierta de ribosomas y se continúa con las membranas del retículo endoplasmático. El espacio delimitado por ambas membranas se denomina espacio perinuclear. El nucleoplasma está constituido por una solución coloidal compuesta por agua, sales minerales, nucleótidos, ARN y proteínas. Y finalmente el nucleolo, que es una estructura esférica asociada a los organizadores nucleolares. Consta de dos zonas, la zona fibrilar en el interior y la zona granular en el exterior, en el que se forman las dos subunidades ribosómicas 40 y 60S. El material hereditario presente en el núcleo está contenido en unas estructuras llamadas cromosomas y cromatina, compuestas por ADN y unas proteínas llamadas histonas. Cromosomas y cromatina son dos estados morfológicos de la misma sustancia y su aspecto diferente se debe al mayor o menor grado de empaquetamiento. Su función es conservar, transmitir y expresar la información genética que contienen. Existen dos tipos de cromatina, la heterocromatina, menos abundante con mayor grado de compactación y localizada en las regiones centroaméricas, y la eucromatina, más abundante, menos compacta y careciente de actividad génica. Cuando una célula va a dividirse, su material genético se condensa en forma de cromosomas. Este proceso de condensación comienza con el enrollamiento del ADN alrededor de las histonas, formando los nucleosomas, los solenoides y finalmente los bucles que darán lugar a los cromosomas. El ciclo celular es el ciclo vital de la célula que abarca desde que se ha formado por división de la célula madre hasta que se divide o muere, y consta de cuatro periodos. El periodo G1, etapa de crecimiento celular antes de que el ADN se replique. El periodo S, periodo de replicación del ADN y de duplicación de las proteínas cromosómicas. El periodo G2, en el que la célula se prepara para la mitosis y con él finaliza la interfase en la célula madre. Y por último el periodo M o mitosis, que tiene como objetivo repartir los cromosomas entre las dos células hijas. Algunas células pueden interrumpir su ciclo de división y permanecer en una situación que se conoce como fase G0, aunque no se trata de un proceso irreversible. La regulación del ciclo se ejerce a través de dos mecanismos. En primer lugar, a través de dos tipos de moléculas proteínicas, las ciclinas y las quinazas dependientes de ciclinas. Y en segundo lugar, los puntos de control del ciclo, que son tres. El punto de control G1S o de restricción, que controla que el tamaño de la célula es suficiente y si el entorno celular es favorable. El punto G2M, que controla que el ADN se haya replicado correctamente y el entorno celular sea favorable. Y finalmente, el punto de control M, que asegura que el uso acromático y la alineación de los cromosomas sean correctos. La proteína P53 desempeña un papel clave en la regulación de los puntos de control. Su exceso induce el parado en G0 y su ausencia induce la aparición de tumores. La apoptosis es un proceso de muerte celular programada necesario para eliminar estructuras fetales y células dañadas o envejecidas. El proceso comienza con la fragmentación del ADN. La membrana forma de vaginaciones y la célula se divide en cuerpos apoptódicos que son fagocitados por macrófagos. La división celular consta de dos procesos, cariocinesis y citocinesis. La mitosis es un proceso de cariocinesis por el cual los cromosomas, ya duplicados durante un periodo S, se reparten entre dos células hijas, de manera que cada una de ellas recibe exactamente la misma información genética que la célula madre. Su objetivo es la proliferación celular y consta de cuatro fases. Profase Continúa la condensación de los cromosomas. Desaparece la membrana nuclear y el nucleoló se descondensa, aparecen los cinetocoros y se divide el centrosoma. Metafase Se completa la formación del uso mitótico y los cromosomas se sitúan en el plano ecuatorial formando la placa metafásica. Anafase Las cromatidas hermanas de cada cromosoma se separan y cada una de ellas migracia un polo de la célula. Aumenta la longitud celular. Y por último, la telofase Donde desaparece el uso, se forman los núcleos de las dos células hijas, reaparecen la envoltura nuclear y el nucleolo y finalmente se descondensan los cromosomas. El resultado es una célula con dos núcleos cuyo citoplasma se dividirá por citocinesis. La meiosis es el otro proceso de división del núcleo mediante el cual, a partir de un núcleo diploide, se obtienen cuatro núcleos haploides distintos. El proceso consta de dos fases, meiosis I y meiosis II. La meiosis I comienza con la profase I, que puede dividirse en cinco etapas. El leptoteno Los cromosomas se unen a la membrana nuclear a través de la placa de unión. Cigoteno Tiene lugar la sinapsis o emparejamiento de los cromosomas homólogos. Paquiteno Se produce el sobrecruzamiento entre cromatidas homólogas no hermanas, cuya consecuencia es la recombinación genética. Diploteno Aparecen los quiasmas Y por último, diacinesis Los cromosomas se condensan, desaparece la membrana nuclear y se duplica el centrosoma. Una vez terminada la profase, los cromosomas homólogos se sitúan en el plano ecuatorial. Posteriormente, cada uno de ellos migra un polo desde la célula y se forman los dos núcleos hijos, cada uno de ellos con la mitad de información que la célula madre. Acabada la meiosis 1, comienza la meiosis 2, que es igual que una mitosis. La importancia de la meiosis reside en que es una división reduccional, que da lugar a variabilidad genética sobre la actual selección natural para la evolución de las especies. Una vez terminada la cariocinesis, comienza la división del citoplasma o citocinesis. En las células animales se realiza por estrangulación, gracias a unos anillos de microfilamentos que van construyendo la célula y formando un surco de división. En las vegetales se realiza mediante la formación de un tabique, el fragmoplasto, que se forma por fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi. La gametogénesis es el proceso por el que se forman los gametos para la reproducción sexual. Los espermatozoides se forman en los testículos por espermatogénesis, mientras que los óvulos se forman por ovogénesis en los ovarios. La diferencia entre ambos procesos es que en una sola espermatogénesis se obtienen 4 espermatozoides, mientras que en una ovogénesis se obtienen un óvulo y 3 corpúsculos polares. Finalmente, los ciclos biológicos que pueden ser de 3 tipos, diploentes, haploites y diplooplondes, dependiendo de cuando ocurra la meiosis.